En un área de visita para niñas y niños en el Cerezo Hermosillo 1, el gobernador Alfonso Durazo dijo que a través de estas obras se busca humanizar el sistema penitenciario, facilitando las reuniones familiares y promoviendo centros productivos para la capacitación de internos. Los penales deben de cumplir con una reinserción social en condiciones de dignidad, puntualizó el gobernador Alfonso Durazo durante la inauguración del área de visita para niños y niñas en el Cerezo Hermosillo 1. El área de visita recién habilitada en las secciones masculina y femenina del Cerezo permitirá que, semanalmente, 121 niños y niñas puedan reunirse con sus padres internos. La construcción de estas instalaciones representó una inversión que superó los 12 millones de pesos financiada a través de SECOP. Queremos un sistema penitenciario más humano y esto solo se puede conseguir si las instalaciones físicas tienen la dignidad adecuada. Queremos, repito, que al concluir la pena se reinserten en la sociedad de la manera más útil posible para ustedes mismos, para sus familias y para la propia sociedad. El gobernador extendió su reconocimiento a la señora Rocío Chávez y a María del Mar Durazo, presidentas honorarias del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sonora, así como al Secretario de Seguridad Pública y al Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, por su colaboración en hacer posible este importante avance. Durazo Montaño también abogó por la implementación de centros de reinserción social productivos, proporcionando capacitación y talleres que permitan a los internos obtener ingresos para apoyar a sus familias durante su tiempo de reclusión. Sea un centro productivo que ayude a cada una de las personas a mejorar la condición en la que se encuentra, para que al concluir la pena su reinserción social sea simple y sencillamente más fácil. En este evento estuvo presente Hilda Tellez Lino, directora de la Tercera Visitoría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien destacó los avances en las condiciones de los penales en Sonora. Tellez Lino celebró la apertura de este espacio, resaltando que su supervisión hace unos meses mostró un cambio significativo y progresivo en las instalaciones penitenciarias. Hoy contar con este entorno, con este espacio, que seguramente lo podrán disfrutar mucho, que además miramos, recientemente hicimos la supervisión penitenciaria hace unos cuatro meses, están por salir los resultados. Personalmente acudí yo con mi equipo de trabajo y hoy ver este cambio y además el cambio progresivo pues ha sido significativo. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Agramón.